Solo te llamo Que no sé nada de ti No ha sido fácil, no, no, no Me lo dices a mí Que pasó las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso Yo por mi parte Estoy convencido Mil veces mejor Sí, sí Cuando estaba contigo Oh, no valgo nada Si tú no estás Parece absurdo Y con mi vida Y con mi vida que cambiaba el mundo Como si todo perdiera valor Y de pronto Y te pienso A cada instante A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Y te extraño Como si fuera Y te extraño Y te extraño Y te extraño Gracias por ver el video.